Mis amigos de este espacio, aquí se toca merengue, en esta ocasión se apretó la liga, llegó el Pavarotti Narciso, Narciso, bienvenido a este espacio hermano, usted es el más inme de este hogar, de aquí se toca merengue e inspiración. No, gracias Eduardo Martínez, por siempre, tenerme en su mente, en mi carrera, uno de los amigos que yo tengo, más firme y de buen corazón, Eduardo Martínez, porque cuando se necesita el amigo, usted también tiene el ojo y el amigo aparece, saca, ese es su amigo. Efectivamente, siempre estaremos a su disposición con los amigos de corazón, como lo es el Pavarotti, una persona que siempre está dispuesta, con calidad musical sobrada, o sea que están todas las condiciones ahí. Estamos ante el hijo de Miro Francisco, una leyenda del merengue típico dominicano a través de los años. No, quiero darle gracias a Dios primeramente y a mi madre, y a miro Francisco, que me dejó experiencia, este don de la música típica, porque no es todo el mundo, en este medio, menos una persona analfabeta que, como yo, que no me hace feo decirlo, yo digo la verdad. Yo soy músico analfabeta, pero siempre he dicho que el músico sin público no es nadie. El público es soberano que paga la entrada para que usted coma. Entonces yo he sido un músico de oído, hecho por herencia, por la vena de música típica. Porque habemos muchos músicos inventados, pero la música típica, verdadera típica, tradición, como yo le digo, el merengue, que hizo Nicolora, Juan Nulito, Don Reynoso, Miro Francisco, fue yo Francisco, la gloria de la música típica, aunque hoy no lo menciono, llegó el típico Enrique, el más grande, que le dio valoria y merengue típico. Piro Francisco y él pusieron, lo doyó un negocio a tocar de 9 a 3, que antes eran que amanecían las fiestas. Así es. Entonces, Eduardo, yo soy un hombre que, entro en mi carrera, ya con 66 años encima. ¿Y a qué edad inicia Narciso su carrera como artista, como cantante? Bueno, yo inicié en el 76 cuando fui a la grande, como huirero. ¿Como huirero de la vieja Fefa? Sí. Y estuve con ella muchísimos años, fuimos a Nueva York en el 82, 83, cuando Johnny Ventura, Roque, Chiche Abreu, buscó valores de Tabán, Socogeo. Yo viajé a Nueva York en esos años y toqué, tengo el orgullo de decirlo, quizás muchos no lo saben, y mucha de la juventud de lo veo. Tengo el orgullo de decir que entré a los más grandes de Manhattan. Hermano, eso fue gallo y yo toqué, huirán. Hermano, eso es cual gallo, así es. En esos tiempos no se grababan para los videos, porque nunca apareció un video de esos tiempos. Wow. Muy interesante. Que la juventud de hoy, después de que llegan esos reguetones, mire, que el merengue típico sufrió mucho. O sea, la generación nueva no ha aportado mucho al merengue. No, porque el problema es que los grupos de ahora graban poco. Así es. Entonces hay que grabar, hay que grabar el merengue nuevo con un estilo de uno, y que no salir, no salir de dentro del gusto del merengue. Efectivamente. El Pavarotti tiene grabaciones recientes, o tiene pensado grabar. Yo grabé, yo tengo el último tema mío, yo tengo el merengue ahí, que va a salir a la producción, de 15 merengue que el Guillermo hizo, ayer en Nueva York, las pelas, lindas muchachitas, son merengues que se conocen por mí, pero quise revivirlo, para que la juventud lo escuche. Y son 15 merengues que tengo, el suelo lo tengo yo, te lo dice ahora, después de todo un matatán de negocio, el DJ Lobo y uno del monte. Efectivamente. Yo la gente, que brinda la confianza para el Pavarotti, después de estando esa año encima, quiero que yo me dé cada día más vida a esa gente, DJ Lobo, el matatán, y yo en el monte, mi consejero, que he cogido mucha disciplina, después de todo, con esta gente, porque antes de ir brincando, y usted sabrá, pero algo que... Sabemos que estamos a estar, cuando hablamos DJ Lobo, el matatán, ese es el nuevo manager, Narciso. Sí, ese es el hombre que, que puso la confianza en mí, y está invirtiendo. Entonces yo tengo que cumplirle, a ese hombre, y a Junior del monte, en el pie de la letra, porque yo me diante. Quiero, es una gira, ahora creo que, mañana, nos vamos. Una gira, muy encendida, en Nueva York, Estados Unidos. Grupo de Estados Unidos, el Pavarotti, después de cuántos años? Después de 15 años. 15 años, nos retorna a Estados Unidos. Voy a para allá, a caballero, mantisimo, de lo otro tipo. Porque, oiga lo que pasa, Eduardo. La única agrupación, que no tiene ampliado, en Santiago, es Pavarotti, no es fita la grande. O sea, merengue típico, puro típico, tipo tradición, sin brincadeira, pero con su checha, arriba, para el público, efectivamente, y la juventud, de lo otro, es que me lleve su checha, porque, si no me meto una chechita, ya no, ese bien está quedado. Exacto, efectivamente. Pero, hemos mantenido, gracias a Dios, ese fili, y ahora, voy a trabajar con más fe, le voy a demostrar, a mi público, y a DJ Lou, y a Julio del Monte, y su equipo, que al Pavarotti, le queda, todavía mucho. Cuando el Pavarotti, sube a tarima, señores, la fiesta, puede estar apagada, con el mismo grupo, que esté cualquiera, si subió el Pavarotti, cambió el panorama, porque llegó, un director musical, de eso tenemos, plena conciencia, porque es una persona, que maneja, cuando el Pavarotti, sube a tarima, se siente la diferencia, de verdad que sí. Sí, entonces, verdad, todos los cantantes típicos, todos cantaban un vuelo, bien. Yo, no puedo hablar de Vinicio López, de Juan Cruz, Juan Reyes, Perfecto, lo que se han ido, Velaya Papá, el libro de Gloria, y Chico Torres, son cantantes típicos, cantantes, de del tronco, que pasaron, por la escuela grande, de la música típica, es mejor, el Ciego de Nago, Vastor Levarado, una leyenda, le tengo su respeto, donde quiera que esté, siempre lo menciono, porque fue, el hombre que me, alineó, a cantar, y me la gente típica. El Ciego de Nago, aportó, a la educación de la voz, del Pavarotti. Ya, todo lo bueno, pasamos por ahí, por su maestra, efectivamente, su opinión, su opinión, de la Mayimba, perfecta la grande. Hay el Cielo de Casino, que la gente típica, a mi mamá, que me enseñó a trabajar, que tengo, un gran cariño, de corazón, no dije de la boca para afuera, que siempre lo mencionaba a ella, como número van, y no hayas podido comer ya. La más grande, de la mujer. Estamos bien, estamos tirando, para la, bateando, perfecto. Narciso, ¿de dónde surge el nombre del Pavarotti? Eso viene de una, de la poesia típica, que yo tenía en Mao. En Mao. Sí, entonces, ese nombre, me lo adictó Canarda. Canarda. Canarda de Mao, y el gobierno de la línea. Ok. Y ahí la gente, después de ser quien, como yo, cantaba 40 y 50 bailes mensuales. Sí, yo era el que me ha aguantado. Maduro. Y siempre yo he sido solista. Así es. Siempre he sido solista en el grupo mío. Bueno, me han pasado por el lado mío, pero, yo siempre me gusta mantener, el estilo mío. ¿El Pavarotti canta solo? Sí. ¿No necesita segunda y tercera voz? No, 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 porque es que la gente tiene mujer. El Pavarotti durísimo ahí. Bueno. Yo puedo cantar ahí hasta si segunda ahí. La gente lo oye bien. Es que la gente que sabe, no me gusta usted, es que es usted, no. Es que lo que dice. El pueblo más grande. ¿Por qué es Tony Santa grande? Bueno, tiene su swing. Ah, y un hombre está conectado con el público. Efectivamente. Con la gente que cantan quieto, lo que puede ver en whisky. Bueno, qué bien, qué bien. No, eso es así. Ese es el asunto. Porque en la vida, en medio de la música típica, eso es una checha y a nivel de amigos, de amistades. Efectivamente. Vamos a decir, típico enrique tuvo los mejores amigos, de los de cuarto, no dijo el cuarto de la iglesia, no el cuarto de derecha, de los viejos, y en los mejores, los que gastaban cuarto, esos tiempos, el típico enrique tuvo los mejores amigos, las mejores mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque este medio es así. Y el pavaro tiene un muy mujeriero, un hombre aliado, tranquilo. No, antes, ya no, entonces, ¿por qué? Es que por eso, por uno, yo ahora mismo, mi mente, yo tenía algo para, cuando yo esté sentado, si Dios me tiene a vivir, no me doy un lleno, ¿Tenéis algo ahí? ¿Qué es este? ¿Efectivamente? ¿Cuántos hijos tienen pavaro? Bueno, tengo tres. ¿Quique? ¿Tres? Sí. Ahora, si es mío, parecen a mí. Ahí es. ¿Y tú crees que va a ser? Yo estoy seguro de dos, que yo tengo, de ejemplo, que es una esperanza. Pero, ¿Usted sabe cómo es? Bien. ¿Y usted cree que a lo largo de la vida, no aparezca un par de hijos más, de esas paradas? Ahí, necesitando un tiro, con una tirada. ¡Ja, ja, ja! Y tiro y tiro. Y, ¿Usted sabe qué? Fefita la grande le puede decir quién era el pavaro, cuando yo he tocado, mirar con ella. Juan, me un periódico atrás de mí. Atrás del pavaro. Yo, jovencito. Famoso siempre, como virero, famoso también. Ah, no, yo me llantaba más, ya. Yo, el caro de allá por allá, ¿sabes? ¡Ja, ja! Y que yo era el mejor, no, el tipo de era mochito, chimochito. Eso es un virero, pero eso es un bonilla. Sí. Y yo era de su tiempo. Pero que yo no podía decir, que yo me movía, entonces, en la tarde, tenía su swing. Y la gente decía, me voy a ir de su fita, porque yo ubicaba, entonces, Juan Enrique, Juan Enrique, él me jugó, era hermano el Tartico, y tocaba una buena sentía, y se movía. El tiro de julio, ningún guerrero, ha emitido a, emitado a julio. Yo no he visto uno. Eso es un estilo propio. Estilo propio. Esto es un estilo que tiene de la vena. Efectivamente. Es un músico típico. ¿Cuántos hermanos tiene de Narciso, hermanos? Bueno, por el lado de mi madre, mamá tuvo 15. ¿15 hijos? Y por el lado de mi madre, y por el lado de mi madre, a ver, como 5. Murió una. Ok. Y lo vemos. Son como, de, 8, como 13 y más, por ahí. Perfecto. Y, y miro Francisco, no tuvo muchos hijos. No, yo no, no sé, porque, imagínese. Bueno, me dijo que, puede haber hermano, usted lo conozca. Ellos dicen que hay más, pero, yo no me hablo de ir. Ay, 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 ay. Bueno, 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 estamos en compañía de nuestro amigo y hermano, Narciso Francisco, que es una leyenda, la voz más potente, actualmente, de Belén, el típico dominicano. Estamos altamente agradecidos de la comparecencia de nuestro amigo Narciso Francisco. Va de gira para Estados Unidos, después de 15 años, DJ Lover Matatán, es quien ha acogido la leyenda. Y Yuno Almonte. Y Yuno Almonte. Perfecto. Nada, todas las mejores suertes para ustedes. No, eh, primeramente, ya terminando esta entrevista, gracias a nuestro hermano, hermano y amigo, de corazón, Eduardo Martínez, que siempre, nunca he visto una, una mirada más en mí, y su familia, son todos los que humillen, sus hijos, y su mujer. Gracias. Me siento orgulloso, y quiero decirle, que, entre dos meses, regresamos para atrás, y me gusta estar aquí, es otro domingo. Aquí está su público, pero hay un placer, pero hay que ir allá también, a buscarlo, a buscarlo verde. A buscarlo verde, y entre verde. No, gracias Eduardo, y quiero que siga hacia adelante, y que yo siempre, lo proteja. Amén. Narciso Francisco, gracias, suerte en sus giras, suyo, este es su hogar, siempre estarán abiertas las puertas. Muchísimas gracias. Seguimos. Chau.